Para Inmigración en Progreso nos encontramos en la histórica localidad de la Iglesia de Riverside, o lo que es más bien conocido, Riverside Church, lugar donde Martin Luther King emitió su último discurso en vida. En esta oportunidad estamos celebrando los 50 años de labor pastoral del reverendo Dr. Raymond Rivera. Estaremos llevando las impresiones de la actividad, así como algunas entrevistas interesantes del evento. Es un ser humano, una familia, yo diría una familia, porque no solamente él, es una familia brillante, una familia que se ha encargado de lo que Dios, del propósito de Dios que puso en su corazón, en sus manos, tratar de expandirlo, de ayudarlo. He aprendido muchísimo del amor y la pasión que tiene por la comunidad, el amor y la pasión que tiene para aquellos que están marginados, aquellos, los pobres, los necesitados, y él da de lo que tiene para darle a ellos, y siempre enseña eso. No solamente de las personas que dicen que hagas algo, él también lo hace. ¿Qué tiempo tienes asistiendo a sus servicios? Reverendo, en estos 50 años de ministerio, con servicios internacionales a la comunidad, por los inmigrantes, por los desamparados, por los derechos civiles, por los derechos de vivienda, y una lista de servicios que usted ofrece a esta humanidad. ¿Cuál es su impresión en este día? ¿Qué usted pudiera decirle a esas personas que están ahí al frente? Sí, bueno, para mí es un placer, ha sido un gozo estar aquí, porque ver gente de las distintas décadas, ¿no? De 50 años, cuando comencé, y ahora en los últimos 10 años, ha sido para mí emocionante, y la misión no ha cambiado, ¿no? Lamentablemente, quisiéramos decir que los problemas han sido resueltos, pero todavía hay más desempleo, hay más delincuencia, hay más adicción, los problemas con el inmigrante se están complicando aún más. Entonces, algunos dirían, bueno, entonces su trabajo es en vano, usted ha trabajado por 50 años y nada ha cambiado, pero cuando nosotros tenemos un llamado de Dios, Dios no nos llama al éxito según lo que el mundo define como éxito, porque el mundo define una cosa como éxito, pero Dios define otra cosa como éxito. Bueno, y su misión en la República Dominicana, ¿cuántos niños está impactando? ¿Dónde están ubicados? Igualmente que la que está haciendo en Haití y en otras partes del mundo. ¿Pudiera usted sintetizarnos algo de esa información? Sí, en la República Dominicana tenemos una escuela con 150 niños, un salón de comedor en Baní, Sabana Grande, creo que es el barrio, y también tenemos en Guerrero, en la ciudad tenemos un orfanatorio, ahora con como 20 niños, y tenemos en Santiago, tenemos también en algunos de los campos pobres, de allí tenemos otra sala de comedor, estamos sirviendo como algunos 300 niños, y la escuela en Haití, en Veradero, tiene 150 niños, y va una comisión ahora, la última semana de enero, a la escuela y también a bregar con los que pasó por la tormenta, vamos a estar allí, estamos recogiendo ahora muchos artículos, comida, ropa para llevar para Haití, y también para la República Dominicana por las inundaciones de agua, estamos trabajando en esos dos proyectos. Me hice contable, y luego de trabajar en una compañía de mucho lucro, debido a un accidente tuve que salir de ahí, y fue cuando llegué a los brazos del pastor Reverendo Rivera, y ahí fue cuando empezó una trayectoria preciosísima en mi vida. Bueno, estamos haciendo un homenaje al reverendo Raymond Rivera, que más que se lo merece, porque es un hombre del pueblo. Y su historia debe ser fuente de inspiración, para que los niños, sus hijos, crezcan y avancen incluso más que nosotros. Es decir, el trabajo del inmigrante nunca termina, tú lo sabes. Somos inmigrantes y nunca terminamos. Nuestro trabajo es inspirar, indicarle el camino a esa nueva generación, para que ellos vean que sí se puede, que nosotros lo hicimos y que ellos también lo pueden hacer.